En el salón del directorio de EPSA se reunieron el nuevo gerente general de la estatal Aldo Signorelli junto al equipo de comunicaciones y al prefecto subrogante de Carabineros comandante Eduardo Soto y el subcomisario de San Antonio capitán Diego Rojas. En la cita el nuevo gerente además de presentarse de manera oficial ante los representantes locales de Carabineros, también aprovechó para agradecer a los uniformados por la destacada labor de coordinación vial que se desarrolló durante este fin de semana largo respecto del acceso al puerto de San Antonio. Y es que solo en la jornada de sábado más de mil camiones transitaron por el puerto local debiendo extremar las coordinaciones, tal como lo destacó el gerente general de EPSA Aldo Signorelli. Bueno ellos son parte de nuestra comunidad logística de San Antonio, conversamos de la actividad del puerto, los proyectos, me presenté yo como nuevo gerente de la empresa, ustedes saben llevo dos meses y además para agradecerles con un desayuno al señor perfecto y al señor comisario de Barranca por el apoyo que nos dieron el fin de semana largo en la gestión de camiones. Tuvimos un despliegue con Carabineros, con Aduana, con el SAC, con STI, con los depósitos y nosotros como empresa portuaria, un grupo importante en nuestra comunidad logística para evitar congestión a los turistas. Además de eso la reunión también sirvió para que Carabineros se enterara con mucho más detalle acerca de los diversos proyectos de expansión que se están desarrollando en el puerto de San Antonio actualmente. Sí, con Carabineros nos coordinamos día a día, tanto el apoyo que nos dan al paseo de llamar como a las actividades de seguridad en los accesos a puertos y el apoyo con los camiones. En este mismo sentido uno de los temas que fue destacado tanto en el ámbito de los proyectos como en el tema vial es justamente el aparcadero que EPSA está habilitando en el sector cercano a los ojos de mar. Estamos generando un parqueadero, una zona de respaldo logístico en el sector sur, al lado de los cuerpos de agua y ahí vamos a poder administrar mejor la entrada y salida de camiones desde el puerto. Son 4 hectáreas que estamos interviniendo y más de 4 millones de dólares que estamos invirtiendo. Por su parte Carabineros, además de agradecer la invitación a esta cita, destacó la importancia de mantener la coordinación entre ambas partes, especialmente desde el punto de vista logístico, tomando en cuenta un tema como el tránsito de los miles de camiones que diariamente pasan por el puerto. Bueno, el directorio nos invitó para establecer un nexo de coordinación con el tema de acceso a los terminales del puerto, la salida, el área logística y explicarnos los proyectos que están desarrollando durante este año 2012 y lo que se avecina para el 2013 que sin duda son importantes para toda la provincia de San Antonio. Una cita en la que se sacaron varias cuentas positivas y que reafirmó el trabajo mancomunado que está llevando a cabo EPSA y Carabineros en las materias propias del desarrollo portuario, la seguridad y el tránsito por un mejor desarrollo portuario y un menor impacto para la comuna puerto.